Van a ser tarifas excesivamente altas en relación a los salarios. Claro. Y hay que tener en cuenta que la Corte, en el gobierno de Mauricio Macri, estableció parámetros, estándares que deben cumplirse en los servicios públicos. En ese caso se trataba de la tarifa del gas natural por red. Es el fallo CEPI donde estableció como estándar, por un lado que tenía que hacerse audiencia pública. ¿Cómo para empezar? Por otro, para empezar, claro. Y después hizo una revisión y estableció parámetros en relación a la tarifa. En ese momento había un aumento aproximado del mil por ciento y estableció que debía ser proporcional y adecuada al salario de las personas para que no sea confiscatoria. Y no detrae ingresos de tal envergadura que la familia no pueda destinar a otros consumos y a otros gastos que tiene la familia. Así que, bueno, estamos en idéntica situación, le diría, y en realidad previniendo una situación futura, ¿no? O sea que para la aplicación de estas medidas todavía habría que esperar un poco más, doctor, a las reglamentaciones o cómo y en qué medidas se va a ir dando. Sí, exactamente. Porque hay que ver cuál es el porcentaje de la suba. Reitero que la mayoría de las tarifas están subsidiadas, ¿no? Se hizo la segmentación tarifaria, hay un sector muy chico que tiene la categoría 1 que es sin subsidios, que paga la tarifa plena. Le estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Claro. De la tarifa de gas por redes y en el caso de la energía, nosotros también teníamos subsidios, en el caso de Jujuy. Por eso es que teníamos la tarifa controlada, regulada. Recuerdan que era la puja, digamos, con el gobierno provincial que le atribuía la responsabilidad al Estado Nacional y a su vez el Estado a la provincia. Bueno, vamos a ver si se transparenta ese precio y se deja sin subsidio y además atada al valor del dólar, que es el precio en el que compran el producto a las empresas, tanto el gas como en el caso de la energía. Por lo tanto, veremos qué impacto va a tener y bueno, si se vuelven tarifas impagables, seguramente vamos a acudir a la justicia. Eso es así, digamos, y reitero que hasta el mismo en ese momento candidato lo planteó, ¿no? Claro. Ahora, ¿significa esto que vamos derecho a una judicialización? Seguramente, si las tarifas son demasiado altas, se va a producir eso, porque esto es así, no es solo una cuestión de Argentina. Digamos, en el resto del mundo hay regulaciones a los servicios públicos y el precio que paga el usuario por hecho. Esto fue lo que pasó en el famoso conflicto que hubo en Francia con el precio del subte. Claro. Y de los trenes. Bueno, lo mismo la energía, digamos, están en carestía en la mayoría de los países por la guerra, la deficiencia de petróleo, etcétera, pero esto es discutido y en el caso de Argentina nosotros tenemos constitucionalizado el derecho de los usuarios, que está en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Digamos, garantizado al usuario la protección de sus intereses económicos. Y eso ha tenido un gran desarrollo en ese fallo que les menciono, que hizo la Corte en el fallo CEPI. Así que, bueno, habrá que observar qué pasa en relación a la aplicación, a la reglamentación que se haga de esto. Claro, por suerte... Pero si se sacan los subsidios, se establece el precio del dólar en 800 y se establece también que las empresas no van a tener control o que se van a reducir las regulaciones y, bueno, estamos en problemas, ¿no? Ahora, por suerte, nosotros tenemos cauchari, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a ver cuán atado estábamos o no a la fijación del precio del gobierno nacional. Porque esto se acuerda que era discutido. Sí. ¿No? Nosotros decíamos una cosa, las asociaciones de usuarios y consumidores, me refiero, cuando se reducían los subsidios, la tarifa acá no bajaba. Exacto. Claro. Recordemos que era la discusión. Y, bueno, inclusive el secretario de Energía, Pizarro, salió diciendo que, bueno, el aumento de la tarifa se debía a los aumentos establecidos en Buenos Aires, en el Estado Nacional. Bueno, ahora vamos a ver cómo impacta esto en todo el país. No es solamente aquí en Jujuy. Reitero que una tarifa liberada, entre comillas, sin subsidio, le diría tarifa plena, va a ser una tarifa impagable. Insisto que hagamos de ecuación al valor estándar de una tarifa en dólares. Lo que ayer decían analistas y economistas, pero bueno, son todas opiniones por el momento, es que podría triplicarse el valor de una tarifa hoy normal de una familia de cuatro integrantes. Entonces, esto, bueno, va a echar por tierra, digamos, las posibles compensaciones que puedan hacer al tema salarial, porque también se establece el congelamiento salarial. Pero si usted sube o duplica, que dijo que iba a duplicar, en el tema de la asistencia de los planes y de otros beneficios que tenía el Estado, bueno, se le puede ir al pago de tarifa. Claro. Ahora, Alicia, una cosa es pagar una deuda de cauchari con un dólar oficial a 300 y otra cosa es a 800, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, no, claro. Esto impacta porque esto es bueno también conversarlo de que una cosa es la macroeconomía y las variables que uno maneja y las deudas que uno tiene, y otra cosa son las economías familiares. Y la economía familiar depende de los salarios que tiene esa familia, ¿no? De los ingresos que tiene esa familia. Y esa familia va a tener que hacer frente a los precios que van a volar con este, digamos, con esta valorización que se le ha hecho al dólar, que ya ayer habían remarcado, pero al dólar a 600. Habían hecho la presunción de que había, digamos, que iba a ser 600. Y así han remarcado. Inclusive hay productos que están poco en góndola, que son los aceites más baratos, por ejemplo.